Sí, bueno, estamos volviendo de vuelta un poquito a lo que es la zona en particular. Más que todo, bueno, veníamos de vuelta a acercarnos un poco a la gente de acá de Madaquena, anunciando un poco que ya se vienen varias entregas en Río Cuarto, por lo que está bueno para el que sea cliente como para el que no, que pueda acercarse a nosotros para ver un poquito de vuelta lo que es la calidad constructiva de nuestras viviendas y demás. Bueno, para el que no sepa un poco, lo que ofrecemos siempre son viviendas de material tradicional, totalmente llave en manos, o sea, acá se te incluye todo, desde los cimientos, lo que es ladrillos, revoques, pinturas, lo que es pisos cerámicos, instalaciones y demás, y damos la posibilidad que el cliente pueda acceder mediante un aporte mensual que siempre va a ser fijo y en pesos, y la idea es que llegue entre 12 a 36 meses, que es el plazo que nosotros tratamos que el cliente llegue a su vivienda propia. Un poco en el caso de que no tenga el terreno el cliente, le damos la posibilidad también de acceder a un lote por parte de la empresa. Eso siempre se ve detalladamente de acuerdo al cliente, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, ¿sí? Pero bueno, era un poquito esto de volver a acercarnos a la gente acá de Máquena y que bueno, que se acerquen, que nos consulten, siempre estamos disponibles y estamos prácticamente todas las semanas viajando para acá. Nicolás, ¿hay construcciones que están llevándose a cabo aquí en la localidad? Y aquí en la localidad se presentó ya varios clientes a lo que es la solicitud de la vivienda y ya están en tratamiento con el área de planificación, que es un área que ya está en Córdoba, que es lo que coordina en el tema de las cuotas siguientes que queden, o sea, la financiación del saldo, el tema de los lotes y demás. Así que ya había varias personas que están en carpeta, ya calculamos que en este transcurso de estos meses se van a estar largando seguramente alguna otra hora. ¿Y si hablamos de cuotas, la cuota depende de la dimensión de la casa? Exactamente, esto siempre se orienta un poquito con dos factores, un poco de acuerdo al bolsillo de cada uno, que es como todo, o sea, la verdad que hay que pagar un poco menos, otro un poco más, es de acuerdo también al tiempo que van a llegar, y siempre se orienta un poco a lo que es la cuota con relación a la vivienda. Hoy en día para una casita de, por decirte, dos habitaciones, cocina, comero y baño, lo que es un espacio para garage y demás, algo de estándar, estamos hablando de una cuota promedio ronda entre los 5 y 6 mil pesos por mes, ese es el promedio general de una casa de estándar. Y así estamos hablando de casi 60, 65 metros cuadrados. Exactamente, 60 metros promedio. Así que bueno, yo les voy a dejar mi número de vuelta, como para en el caso que quieran solicitar alguna entrevista y demás, es 0351-156-5639-72. Cualquier cosa se comunica conmigo y nos volvemos a contactar. Cuando hablamos de dimensiones de casa, ¿hasta qué límite hay en cuanto a la dimensión, Nicolás? No, nosotros nos guiamos en tres líneas, o sea, tenemos lo que es línea de estándar, que va hasta los 75 metros, después de los 75 a los 150 una línea housing, que hay varias alternativas, y si no ya después pasa una línea premium, que no tiene límite, o sea, de 150 en adelante. Nicolás te pregunto, una vez que la gente haga las tratativas con ustedes y comienzan a pagar las cuotas, ¿en qué tiempo se le entrega la vivienda? Bien, eso lleva como de dos etapas. Primero es la etapa donde el cliente va pagando el aporte mensual, hasta solicitar la construcción. La primera etapa puede ser 12 meses, 24 o 36, dependiendo de la situación y de lo que pueda abonar ese cliente. Y la segunda etapa, una vez que ya está lista, o sea, ya está listo la tratativa con planificación para alargar la obra, prácticamente son 5 o 6 meses una casa de estándar el tiempo de entrega. ¿Puede haber una licitación antes? Sí, o sea, el año, como quien dice, es la primera oportunidad que el cliente tiene. De ahí en adelante le puedo pedir mes 13, 15, 20, pero sí o sí tiene que tener una antigüedad como mínima de 12 meses. Y por último, ¿está prevista alguna inauguración aquí en Maquena? Aquí en Maquena no, o sea, la realidad hoy en día, todas las obras están en Río Cuarto, o sea, todas las cuadras están trabajando algo, pero es una cuestión que se enlarga muchas obras. Yo seguramente en los próximos meses, seguramente alguien va a estar construyendo aquí en Maquena.